Que próximamente vamos a tener algo muy muy triste, que es la familia Derbez. Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal Noticias Virales MX. Moni Vidente predice que próximamente hijo de Eugenio Derbez saldrá del clóset. Este lunes la astróloga Moni Vidente compartió sus predicciones en el canal de YouTube En El Radar, en donde cuenta lo que podría pasar en el mundo del espectáculo en unos días. La astróloga confesó que un hijo del famoso comediante Eugenio Derbez estaría confesando sus preferencias sexuales. También hablando de la carta de los amantes, esta carta me indica que próximamente vamos a tener algo muy muy triste, que en la familia Derbez, en la familia Eugenio Derbez, entre sus hijos, va a salir alguien del clóset, o va a salir alguien en cuestiones diciendo la verdad de su sensualidad, que le gustan las mujeres y que le gustan los hombres, que viene siendo uno de los hijos de Eugenio y que va a sacar a relucir completamente su posición en cuestiones de la vida, que la carta de los amantes nos va a estar diciendo que uno de ellos, hombre, va a tener pareja hombre próximamente. Así que las cosas mejor y más sinceras salen a la luz próximamente. Hemos llegado al final. Gracias por compartir ese video en tus redes sociales. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos saber qué es lo que piensas de esta noticia en la caja de comentarios. Gracias, hasta la próxima.